Buenas, bienvenidas a mi canal, yo soy Cristina y en el vídeo de hoy os voy a enseñar mi comprita de Mercadona Bueno, mi comprita, mi compraza Me he gastado 120€ en comida porque, la verdad, me hacía falta Y bueno, sé que en el mundo de hoy 120€ es como poco Pero bueno, para mí que estoy solamente ceno en casa y bueno, mi novio sí come cena y todo eso Pero él come como hace ayuno intermitente y todas esas cosas Para comer saludable, para mí es caro Lo que tengo aquí a lo mejor me puede durar una semana, 10 días, ¿vale? Entre comillas, faltándome cosas y teniendo que ir a comprar Así que bueno, sí que es verdad que la alimentación sana es más cara Pero bueno, es la que estoy llevando ahora, por eso me veis perder tanto peso y demás Así que nada, pues 120€ que me he gastado en comida Y nada, no he comprado nada, bueno, sí he comprado un producto de limpiocioso Pero casi todo es comida Y me apetecía grabarlo porque he comprado comida como saludable para daros como ideas de recetas Porque me preguntáis mucho que qué hago, cómo he perdido tanto peso, qué es lo que como, no sé qué Y yo siempre os contesto, tanto por Instagram como por Youtube, los comentarios y todo eso Yo siempre os contesto que es que no hago nada raro O sea, como lo que voy pillando O sea, en plan saludable pero que no, de hecho no me hago ni un plan de alimentación Me compré una libreta para hacerme como un menú semanal Y ahí la tengo muerta risa Porque no tengo tiempo ni de pararme a hacer el menú semanal Es un poco en mi cabeza Que digo, bueno, tengo esto, pues lo combino con esto y con esto y con otro Y más o menos me hago una idea cuando voy a comprar de lo que me hace falta y lo compro Si me falta algo que se me ha olvidado, pues voy otro día o lo encargo o lo que sea Bueno, en fin Que he dicho toda esta chapa, os voy a enseñar la comprita Vais a ver que estoy aquí en mi cocina Con muy malas pintas Porque acabo de llegar de la compra Ni me he cambiado el trabajo Me he cambiado de camiseta Pues no voy a ir con la camiseta sucia del trabajo Pero por debajo llevo las mallas del trabajo Y los deportes del trabajo Porque no me da la vida No me he vaquillado Pero digo, mira Para enseñar la compra la tengo que enseñar así Porque son las 8 y media de la tarde Me tengo que duchar y todo Y no me da tiempo Así que esta es mi vida Así que lo siento Y me vais a ver con malas pintas Y me vais a ver mi cocina Que mi cocina es más antigua que Echanda Esta cocina es de lo más antiguo que hay en cocinas Está hecha abajo, la pobre mía Pero bueno Ahora mismo no hay moni para reformarla Así que bueno Hoy vais a ver este fondito de vídeo tan cuqui, tan mono Con estos azulejos del año de mi abuela Pero dicho esto, empiezo Como mucho tomate Me encanta el tomate Alineado por la noche De todas las formas Y es uno de mis complementos A las encenas Muchas veces Incluso lo como como comida única Porque le echo de todo ¿Vale? Es completo Pero normalmente lo uso como complemento A alguna carne o algún pescado Y le suelo echar pues atún ¿Vale? Al natural O bajo en sal En aceite de oliva O bien le suelo echar Esta caballa del sur Que me encanta Está buenísima Vienen dos latitas Y como digo No es la versión más barata que hay Para echarle a las ensaladas Porque esto creo que vale dos euros y pico No tengo el ticket Porque no sé dónde lo he puesto Pero tampoco voy a estar diciendo El precio de todo Porque todo el mundo se conoce Los precios del Mercadona Y bueno No es excesivamente barato Pero está súper rica Y a mí me encanta Para echarlo en las ensaladas Y en el tomatito He comprado tomates Que suelo comprar los tomates rosa Que vende Mercadona O comprar tomates en la frutería Pero como he ido a Mercadona Y ya no tenía nada de dar más vuelta Ni nada Y no había tomate rosa He comprado tomatitos de estos básicos De ensalada Para tirar Sinceramente Quesito fresco De vaca cabra Que me encanta Es uno de mis favoritos No sé si lo estaréis viendo bien con la luz Pero he tenido que poner la luz Porque es muy tarde y no se ve bien Es uno de mis favoritos Y bueno El handicap que le pego a este queso Que muchas veces no lo compro Por lo mismo Es que se me pone malo Muy pronto una vez lo abre Y como en casa solamente Como yo queso de este Es como que me lo tengo que comer muy rápido Y me agobio Pero bueno Hoy lo he comprado Me apetecía de comprarlo Para comerlo en la cena Por ejemplo Un poquito de pavo Un poquito de queso fresco Un tomatito alineado Y ya tengo yo Una cena muy apañada Y ligerita Si he comido a lo mejor Mediodía mucho O no tengo mucha hambre Queso burrata Por supuesto No me puede faltar Me encanta este queso Es un poquito más calórico Lo sé Pero si lo combinas Con algo saludable Tampoco supone Un aporte de calorías Excesivo ¿Vale? Es un queso Que es como si fuera Una mozarella Y por dentro Es como si fuera Queso de untar Y viene en agua Hay que quitarle El liquidito Bueno agua O el líquido Que lleve el suero ¿Vale? Y me encanta En casa nos encanta Este queso Yo lo hago Ya os digo Con el tomatito Pongo el tomate Lo aliño Le echo todo Suscriptorio Y lo pongo en medio Y luego lo mezclamos Todo muy bien Y está buenísimo O si no Con la misma ensalada Lo revuelvo bien así Queda así como la ensalada Envuelta en quesito crema De este Y me encanta Me encanta He comprado dos No sé Si aparecerá por aquí Dos o tres Pues ya os digo Que me gusta mucho He comprado estas raviolis ¿Vale? Que son de cabra Y de queso de cabra Y cebolla Caramelizada Que se lo he comprado A mi novio Para hacerse En plan Para las comidas Y esas cosas Para comer antes De irse a trabajar O una noche Que la toquéis capas O lo que sea He comprado una berenjena Porque me apetecía Hacerla A rodajitas ¿Vale? Pero en vez de frita La voy a hacer En la freidora de aire Si me queda buena Os cuento Porque nunca lo he hecho ¿Eh? Me estoy inventando la receta No la he visto en ningún lado Pero bueno La quiero hacer En la freidora de aire Con un poquito de aceite Y luego Echarle un poquito de miel Por encima Miel buena Y tiene En mi cabeza Tiene buena pinta No sé que tal quedará En la freidora de aire Ya os cuento He comprado espinacas De estas frescas Porque tengo canónimos Que siempre compro De hecho lo tengo en la nevera Creo O lo he gastado No estoy segura A ver No Aquí mira Lo tengo aquí Tengo aquí en la nevera Canónimos Que son los que yo Suelo comer Para las ensaladas Me encantan Pero también uso espinacas Que son bastante saludables Tienen mucho aporte De vitaminas Y de otros minerales Y crudas ¿Vale? Están Es como mejor se absorben En todos los minerales De las vitaminas De las espinacas Y es súper saludable Y bueno Pues acombinarlo un poquito Y no hacer siempre Cármigo Y tener espinacas He comprado Un borrador De estos mágicos Porque quiero limpiar Mis converse blancas Y mis amigas Me han dicho Que con esto Lo que es la goma Se limpia muy bien Así que lo he comprado Para el tema De las converse Ya os contaré también A ver cómo se me queda Las converse Con los cubos Que me han dado mis amigas Nueces troceadas Que bueno Las uso yo Para mis desayunos O mis meriendas Con los yogures ¿Vale? Le he hecho nueces Frutas Lo que vaya teniendo En el momento Y esas troceadas Está muy bien Y también He comprado Estos rebuginas O combinados Que es Como de frutos secos Con pasas ¿Vale? Y nueces Y todo eso Y es como para Vamos Yo lo uso Para las ensaladas No sé si lo puedes usar Para los yogures O lo que sea Si te apetece Salado con dulce Pero me encantan Para las ensaladas De hecho Tengo uno aquí Abierto A punto de Terminarse Y por eso Lo he renovado Porque ya os digo Que le da un toque A las ensaladas Buenísimo Yo soy la loca De las ensaladas Me encanta Echarle De todo A mí la ensalada básica No me gusta nada Como veis Dos burratas más He comprado Tres esta vez Y presiento Que iré por más Porque ya os digo Que nos encanta La burrata en casa He comprado Tachito de jamón Que para El tema Del salmorejito Está muy bien Porque le echa Huevo cocido Y salmorejo Y está genial Y también Para hacer Lo que son Las abechuelitas Verdes Que las voy a hacer Con un poquito De ajito Jamón Y gambitas Voy a hacer Ese revueltito Ahí a ver Cómo me queda Y la verdad Es que Lo uso mucho He comprado Un paquetito De dos Que bueno Con esto Tengo para Tirar Para lo que quiero hacer Y ajito en polvo Que es una de las especias Que más me gusta Para condimentar Pues la pechuguita De pollo Bueno Todo Lo condimento Con esto Y me encanta He comprado Un pack De este De arrolito Integral Porque ya os digo Como muy poco en casa A mí no me sale rentable Comprar Lo que es El paquete De arrolito Integral Aparte no lo he visto En Mercadona Lo he querido comprar Porque digo Así lo voy cociendo Y lo pongo en proporciones Pero no lo he visto Lo he visto normal todo Pero bueno Este es como más Resuelto Ya os digo Yo tengo muy poco tiempo Para cocinar No me apetece nada Y yo quiero cosas sanas Y resueltas ¿Vale? Y este está listo En un minuto En el microondas Y bueno Lo he cogido Para cuando nos apetezca Comer un poquito de arroz O lo que sea No suelo comerlo Esto lo come más mi novio Pero bueno Si un día me apetece Pues me lo hago también Por la noche Y no pasa nada Mi idea es que Quiero hacer un día Pollito al curry Con arroz integral Otra idea de cena También podéis hacer Pollito al curry Y en vez de echarle Arroz integral Le podéis echar Hacerlo con ensaladita Cuestión de ir combinando Pero Este arroz Es muy resuelto Champiñones portobello Que son los que más Me gustan Y bueno Esto es para Hacerlo de guarnición Guacamole de mercadona Que me encanta Este guacamole Y lo uso Cuando tengo ganas De De mayonesa O alguna salsa Para las carnes Me pongo el guacamole Y Es como que estoy mojando ahí Pero es como más sano ¿No? En mi cabeza Huevos camperos 12 huevitos He comprado Frutita congelada ¿Vale? Porque me parece más económica Y más Práctica Que las frutas Frescas Para ir Haciéndolas durante La semana Con los desayunos Y demás Fresas congeladas Y arándanos congelados Que además Os cuento un secreto Y es que los arándanos congelados No sé por qué La verdad No lo sé Pero lo he leído Lo he investigado Tienen muchas más propiedades Que los arándanos frescos Así que O bien compras arándanos frescos Y los congelas Que está muy bien esa opción O los compras directamente congelados Y te ahorra el tenerlo que congelar Batata de microondas De estas que se hacen al microondas Me parecen muy prácticas Y saludables Yo Ahora no estoy comiendo patata Muy raro que coma patata Ni frita Ni asada Ni nada Entonces Pues en una opción Si quiero combinar alguna comida Es la batata Y está súper buena Y un mero cordoncito Que se me ha antojado Para mi desayuno He comprado Bichuelitas congeladas Por el tema Ya os digo De practicidad Las congelo Y esto pues tengo Varias veces La verdad que esto me dura A mi una eternidad Y estando congeladas Se conservan bien Así que bueno Un poco de ahorro también económico Que no se puede comprar Todo fresco Que Ya veis lo que me he gachado Y llevo Entre comillas Cuatro cosas Aguacate Suelo comprar Estos De mercadona Cuando están en condiciones Estos paquetitos Estaban muy bien De punto Me refiero O lo suelo comprar En Lidl Que hay como un pack Que vienen dos aguacates En su punto Le he hecho para comer Que me encanta O si no Voy a la plaza Bueno mando a alguien A la plaza Porque yo siempre trabajo De mañana Y no tengo opción De ir frutería En plaza Y esas cosas Pero mando a alguien Y me compro Aguacate de la plaza Que si que es verdad Que te sale un aguacate Dos euros Pero es un aguacate De calidad Buenísimo Grande Gordito En fin Para comerlo Pero no siempre voy Porque aparte de que es caro Pues mira Este por Tres con nueve Me he traído cuatro aguacates Y mira Me hacen el apaño He comprado este pack De calabaza ya pelada Porque me da un montón de pereza Pelar la calabaza La verdad A veces la compro Con la piel Pero bueno Esta vez la he comprado así Que vale dos euros Y en verdad Esto lo suelo comprar yo Para hacer puré de calabaza Y esas cosas Pero esta vez lo he comprado Para hacer como una pasta De calabaza Para un café El pumpkin coffee De starbucks La receta Que os la quiero hacer Para instagram Y bueno Lo he comprado Para hacer lo que es La pasta de ese café Con el que va ese café Ya os cuento Vale Este pack Dos euros Pan rallado Que bueno Para hacer Los filetitos empanados Y eso Que yo no lo suelo comer Pero a mi novio sí Porque en nuestra dieta He comprado en carne He aprovechado un poquito La baja de precio Porque he ido a última hora Y he comprado Lagartitos A 2,95 Que bueno Este es cerdo Pero yo lo como Vale No por ser cerdo Dejo de comerlo Vale No solamente como pollo Ya os digo Que yo como de todo Pero saludable Entonces Pues me como a lo mejor Unos lagartitos Y lo acompaño Pues con batata Por ejemplo O con ensalada O con tomatito alineado O con un puré de verduras En fin Que está Muy bien Y a mi me encantan Los lagartitos He comprado también Un pollito Bueno medio pollo Para hacerlo al horno Asado Con tomillo fresco Limón y todo eso Me encanta el pollo asado Y bueno Pues para hacerlo al horno Básico Para hacerlo al horno He comprado Langostinos Que estaban también Bajada de precio Para bueno Comerlos así tal cual Que me gustan mucho Y para hacerlo En plan En revuelto Como os he dicho Con las habichuelitas verdes Y todas esas cosas Así que bueno Seguramente Uno lo dejaré fuera Y el otro Lo voy a congelar Para que me dure Para otra vez Así que Muy bien Incluso para hacer No sé Revuelto de verduras Con gambitas O champiñones con gambitas O un arroz con gambitas La verdad que Muy bien Bueno gambitas Langostinos He comprado Las delicias de mar Bueno yo le digo Anguinadas Que son guras falsas ¿Vale? Porque me gustan un montón Las hago revueltitas Con ajito Y por ejemplo Mira pues Una idea es Las anguinadas Con ajito Y gambitas O langostinos Y quedan Super buenas Y es una idea Para combinar Por ejemplo Con un pescado O con carne No las suelo combinar O las como bien sola Y las revuelvo Pues Con huevit Simplemente con ajito Y gambitas O ajito Y no sé Y jamoncito No sé Lo que se me ocurra En el momento Y me gustan mucho Y son relativamente económicas Y me resuelven Muchas cenas También he comprado salmón Que no me puede faltar En mi semana El salmón Me encanta Además es una fuente De omega 3 Super buena Es super saludable Y bueno No me puede faltar En mi dieta semanal Salmón Soy fanática del salmón He comprado Salsichas de este tipo Brambur De estas alemanas Para No sé Podemos hacerla un día A la plancha Con Con huevito a la plancha Por ejemplo Y una salsichita Y un poquito de aguacate Otra idea de cena Y aunque son de cerdo Tipo Frankfurt Pero bueno Están bien Si mientras no las hagas fritas Y las hagas a la plancha Genial Y luego también He comprado dos brits De estos De salmorejitos Que resuelven Una comida Una cena Super bien Y además este está Muy bueno He comprado tomates fritos Es receta artesana Que es el que me gusta De Mercadona Sé que es calórico Que tiene azúcares Y todas esas cosas Ya lo sé Pero es que me encanta Y para una vez que lo tomo Tampoco me voy a poner A comprar un tomate light O desgrasado O me voy a poner a hacerlo Porque ya os digo Que yo no tengo tiempo Este está muy bueno Y bueno Yo lo suelo utilizar Pues a lo mejor puedo hacer Tomates En huevo duro O sea en huevo duro Tomates O sea huevos En tomate Y le echo el tomatito O no sé Para cualquier cosa Que se me ocurra Verduritas con tomate O incluso para la pasta Si algún día como pasta Me encanta este tomate La verdad Está buenísimo Y también he comprado Salsa boloñesa Que es para hacerle Pasta a mi novio Chuletitas de cordero Que estaban en bajada de precio A nosotros nos encantan Pero sí que es verdad Que son bastante caras Y no las solemos comprar Entonces cuando están Bajadas de precio Aprovecho y las compro Porque estaban de 15 euros A 11 euros Que bueno A 11 euros Pero nos gusta mucho Y bueno Pues yo hago esta chuletita Hago una cacho de ensalada De las mías Y esto por ejemplo Con esto Usaría el guacamole Para mojarlo Porque a mi me gusta La chuletita La mojarla en mayonesa Pero no es muy saludable Que digamos Entonces lo que hago Que la mojo en guacamole Y hago así como Una especie de engaño cerebral Pero bueno Están súper buenas Y me encantan Si os gusta el cordero Pues ya está Luego también he comprado Sardinas ahumadas Que no puedo vivir sin esto Es uno de mis favoritos De Mercadona No puedo vivir sin esta sardina Han estado en oferta A 2 euros Mil millones de años Pero ya está A 2,5 La han subido a 5 céntimos Así que nada Pero aún así La sigo comprando Porque me encanta Para las ensaladas El tomatito alineado No sé Me encanta Para comérmela sola Es que me encanta Con el quesito Un poquito de quesito Esto encima Que rica Se me está haciendo A la boquita agua He comprado Pollo Pechuga de pollo 99% pollo Que es al horno Para pues eso Acompañar el quesito Por las noches Cuando no me apetece comer mucho Y o para las tostaditas Por la mañana Un día que esté en casa Lo que sea Y pechuguitas de pollo Bueno a la plancha Yo la hago la plancha Pechuguitas de pollo Laminada Vale En filetito Que bueno La he comprado en filetito Pero Ahora estoy pensando Que la debería de haber comprado En pechuguitas Porque quiero hacerla En plan Para hacerla con curry Pero bueno También me apaño Así la tengo Para hacerla a la plancha Y para hacerla con curry Otra bandejita más De salmón A ver dónde voy dejando Las cosas Porque ya tengo La encimera petada Y he comprado Estas hamburiesas De pollo certificada Que bueno No sé Hasta qué punto Esto sea pollo certificado Pero bueno Me quiero imaginar Que es real Y bueno Pues ya está Un poquito más sana En teoría Otra más De las Sardinitas Estas que me gustan Carne picada Para hacer pasta También la podéis hacer Para hacer burritos Que están muy buenos Y son saludables Pero bueno Esta vez la he comprado Para hacer pasta Lejía De esta De olor a limón Para limpiar El cuarto de baño Que a mí me encanta Limpiar el cuarto de baño Con lejía No lo puedo evitar Y una leche De avellana Con arroz Que sabe A kinder Bueno Está súper buena Y yo la utilizo Para llevarme los desayunos Al trabajo La mezclo Con semillas de chía Con frutos secos Y con fruta La dejo toda la noche Las de semillas de chía Que por cierto Son de Mercadona No sé Donde las tengo Ahora mismo Ahora la busco La enseño Las semillas de chía Espezan La leche Y por la mañana Te lo puedes comer Como si fuera un pudín Y está buenísimo Buenísimo También tenéis de vainilla De chocolate Yo no las he probado Con otras leches Pero con esta me encanta He encontrado Las compro en Mercadona Y son estas ¿Vale? Me quedan súper pocos Me tenía que haber comprado más Pero bueno No me he acordado Lleré Algún día por ellas Y Me gusta mucho La consistencia Que dejan En la leche Y luego también Quería aprovechar Para enseñaros Algunas cositas Que ya tenía en la nevera Que suelo también Comprar en Mercadona ¿Vale? Que no he comprado Porque ya tenía en la nevera Que son los espárragos Que también los puedes hacer Revueltitos Así como un revuelto de ajetes Que son espárragos Con gambitas Huevos Ajito y demás Está súper bueno O incluso a la plancha Sin más nada A mí me gustan mucho También compro Esta Brócoli Que son así En bolsita Que las hace al microondas En 5 o 10 minutillos Y la tienes lista Y es súper básica Rápida Para resolver una cena rápida Las añadiñas Las puedes hacer a líneas frías O con acetito Y sal Que como a mí me gusta Calentita Y huevos Cocidos Que siempre que los hago Hay algún comentario Que me critica No los puedes cocer tú Hija Que no cuesta tanto Pues sí Los puedo cocer yo Pero no me apetece Y como no me apetece Los compro cocidos ¿Qué será más insaludable? Pues seguramente Que si tú coces un huevo En tu casa Pero ya os digo Que no tengo tiempo De mi vida Para entretenerme En cocer huevos Cocer arroz Cocer Lo siento no Ni me apetece Así que los compro hechos Cocidos Y son un resuelto Perfecto A mí me encantan Están buenísimos Y para Lo que se me ocurre Incluso para la ensalada Lo coge Lo echa en la ensalada Y ya tiene todo el huevito Que no tiene ni que esperar Que se enfríe También os quiero recomendar Este pollo Que es un pollo Que viene ya troceado Y asado Nosotros lo solemos poner Un poquito más en el horno Porque nos gusta Que esté como más hecho Y es muy práctico Porque vienen en bolsitas individuales Entonces tú esto Lo sacas La porción que te vayas a comer Y no tienes que hacer Como todo el pollo Está muy bien Y ya te digo Te saca de un apuro Ya os digo Que yo voy a lo fácil A lo rápido Y a lo saludable Otra cosita Que también recomiendo Que tenía por la nevera Es pesto fresco Que yo lo compro Para ponérselo al tomatito En plan Le pongo la burrata en medio Y encima un poquito de pecho Y está súper bueno Y bueno Yogurt griego básico Sin azúcar Me gusta también El del azúcar de carne Que antiguamente Lo compraba grande Pero Se me ha caído el micrófono No sé si me estáis escuchando bien Pero bueno Lo voy a poner por aquí ya Y no voy a cortar Lo siento Pero lo han quitado ¿Vale? El grande solo han dejado El ligero Y el sin azúcar Y pues lo compro Últimamente el líder Pero bueno De estos chiquititos Sí que los tienen ¿Vale? Y también El kefir Que hoy no tenía Y no he podido comprarlo Pero el kefir No me puede faltar Está buenísimo Y es súper saludable Y bueno Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Podéis darle un like Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Cuéntame en comentarios Que productos me recomiendas Que no me puede faltar De Mercadona Porque me encanta Descubrir productos nuevos Adiós